Lo más preciado de toda su vida, la madurez. Bienvenidos. Este es el plan. A partir de ahora, sabotaje la esperanza. Somos el Club de la Canica. ¡Por el Club de la Canica! Hoy tengo que hacer algo diferente. Hay que resolver un misterio. ¿Estás seguro de que los diamantes están en esos juguetes? Es como una historia de piratas. Un mapa, un tuerto y un tesoro escondido. Es el camino hacia el tesoro de esperanza. ¡Corre, corre! Se escapan. Así que este es tu juego, esperanza. No importa lo difícil que lo pongas. ¿Y qué va a hacer con eso? Jugar. 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 Gracias por ver el video.